Marimar Ay, este caldo va a quedar riquísimo ¿Y esta? ¿A qué se volvió loca? Ay, ya, pulgoso No me estás moliendo Además aquí también te voy a dar tus huesos de gallina No te preocupes Marimar se muere Si esta vieja loca le mata a Macha Ay, ya, te voy a pegar Ya párate, párate Macha, macha querida Macha, Macha, ¿dónde estás? Macha, Macha Macha querida Ay, pulgosa, ayúdame a buscarla Ayúdame Ay, fuiste a buscar pollo y no voy a la mañana, prudencia La sopa se ve muy buena, ¿verdad? Sí, se ve muy rico Rilla debería estar aquí en la mesa Ve a buscar la prudencia a la muchacha Me encuentro a Macha, parecito Ay, ¿y si se salió del gallinero? No te preocupes, debe estar por ahí Siéntate a comer Ay, ¿y si se perdió? No, no Allá debe de andar Después la buscas Pulgosa se está reclamando su comida a prudencia Anda, traele ya No te preocupes, bella Prueba, la comida está muy rica Esta sopa está riquísima Mmm, de pollo O de gallina Prudencia, son muy ricas sopas Prudencia, contéstame por favor, ¿de qué hiciste esa sopa? Ay, doña José Es que yo creí que el padrecito y la muchacha Habían traído a la gallina para comer No Mi macha Mi macha Mi macha cariño No, macha no Mataste la gallina de bella Mi macha no Mi macha no Y cuando mis abuelos y yo tuvimos hambre De que acá nos la comimos Mi macha no Mi macha no Yo la curé cuando le dieron un disparo Ella traía su vida por mi pulgoso querido Vamos a tu cuarto Sí, padre Mejor llévesela Marimar ¡Au!